A propósito de la policía, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha propuesto crear un equipo especial, algo así como un GEIN, para precisamente combatir la delincuencia. Vamos a escuchar lo que dijo Rafael López Aliaga. Estamos creando un GEIN metropolitano, con el general Baella, que ha sido jefe de la DIRCOTE. Lo estamos incorporando a la gerencia municipal, para que se cargue inclusivamente de lo que es inteligencia para combatir sicariato y extorsiones. Porque ya el centro de Lima ha disminuido muchísimo lo que es raqueteo, pero ha migrado a sicariato y extorsiones. Para eso entramos en inteligencia. Y qué mejor que el general Baella, que sea persona con experiencia, que sabe cómo proceder. Estamos terminando de estructurar todo este sistema de cámaras, todo este sistema de información secreta, no se guarda el código de la persona que da la información, para caerle en coordinación con la Policía Nacional, la 7ª División, que es la que nos toca, caerle en la guarida por estos delincuentes.